¡Oiga más! ¡Oiga más! Y yo muy contento Quiero ayudar Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viejo No es que tenga yo yo contigo Ni quiera desearte Ya no más suerte Pero sí, viviré agradecido Si en esos momentos te llevará fuerte Quiero ver Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viejo Y de todos lados Muchachos, perdón